En un ambiente festivo y navideño es como se desarrolló una caminata para dar la apertura a la séptima edición de la mega feria de todo y para todos en la barrera municipal de Juigalpa. Este es un esfuerzo colectivo de Juigalpa, estar celebrando esta edición, es la séptima edición, posiblemente la última aquí, porque ya nosotros estamos construyendo nuestro propio parque para realizar este tipo de actividades. Este es una ayuda que da el gobierno municipal, dirigido por nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario Murillo, para ayudar a liberar los emprendimientos, a seguirse desarrollando y sacar adelante a la familia. Más de 80 emprendedores creativos y la empresa privada participaron de esta mega feria, quienes apuestan por el dinamismo económico local, la cual se desarrolló los días viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de noviembre. Pueden encontrar lo que es arete, pulseras, cuarzo, lo que son pulseras, usted puede venir a personalizar también cada uno de los diseños, con el dije que usted quiera o la temática que quiera. Tenemos zapatos deportivos, sandalios, calzada para niños, para niñas, zapatitos bajos, casuales, hay zapatillas, hay de todo un poco. Tenemos estos ojitos turcos que son una tendencia, una moda completamente y también ofrecemos lo que es accesorios, baño de oro, plata, acero inoxidable, todo al gusto del cliente. Le invitamos a toda la población en general a que vengan y nos visiten a la mega feria de todos y para todos. Tengo los cartos que vienen de los 70 a los 150 cortos, de ahí lo que son las plantas, si las quieren maceteras o las quieren en bolsas, le vienen por ejemplo las amias, esta le cuesta 800 cortas pero va con la puerta macetera. En esta feria los visitantes disfrutaron del arte chontaleño, gastronomía y una amplia variedad de productos a precios accesibles. Multinoticias, Yudelis López. Multinoticias, Yudelis López.